Hablamos sobre complicaciones durante la etapa de embarazo, sin embargo cualquier otra pregunta sobre ginecología pueden hacerla con toda confianza, por favor estamos para ello para poder brindarles una guía, además con una de nuestras especialistas que estoy segura en cuanto ustedes vean se van a animar a poder realizar sus preguntas por la confianza que le tienen, así que damos la bienvenida a quien nos acompaña, la doctora Patricia Asturizaga está con nosotros, gracias por su tiempo y doctora. Karen, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de llegar a la gente, creo que la confianza como lo dijiste ha sido nuestro parámetro número uno y estamos llegando, he sentido la recepción, he sentido el cariño, pero básicamente el entendimiento, creo que estamos siendo claros que de eso se trata, nuestros medios de comunicación lo que tienen que alcanzar en algún momento es que la población se concientice de una u otra forma, que mejor a través de un canal que es tan conocido y con tanta teleaudiencia. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, comenzamos con este tema, pues nos hemos dado cuenta también, hemos identificado de que es una sugerencia frecuente por parte de nuestras amigas, esto significa que requieren pues una guía con relación a ello, cuando hablamos de complicaciones durante la etapa de embarazo, en algunos casos incluso es un poquito complicado llegar a esta etapa, doctorita, pues no siempre se tiene la edad, tal vez se precisa, no siempre se tiene las posibilidades incluso de poder saber por qué no puedo quedar embarazada y tal vez cuando llega esa etapa, pues no llega a término, muchas de nuestras amigas se encuentran afligidas por ello seguramente y pues ya van a tener la respuesta a aquellas preguntas, pero ¿cuáles son esos motivos? ¿Por qué puede presentarse complicaciones durante el embarazo? Karen, esta pregunta vamos a dirigirla por dos grupos etarios, aquellas mujeres mayores de 35 años y aquellas menores de 35 años. El embarazo si bien representa una serie de cambios, en la mayoría de las pacientes fisiológicos, quiere decir que el cuerpo está adaptado para ello, hay un grupo de pacientes que no llevan estos cambios fisiológicos con este nombre, quiere decir que experimentan cambios reales que pueden generar trastornos de función, nos estamos refiriendo a las mujeres mayores de 35 años, que por las condiciones de gestación tardía, el cuerpo tiene que sufrir una adaptación al embarazo. Entonces, ¿por qué nos complicamos las menores de 35 años? Porque a veces no comemos bien, comemos todo lo que se nos antoja, todo lo que encontramos. Si uno revisa el carnet prenatal, que es una forma de llevar el control del embarazo, el primer punto es el peso y el segundo punto es la presión arterial. Entonces, el primer punto que tenemos que controlar, todas las que estamos embarazadas, que estamos recibiendo una vida, que vamos a dar origen y al desarrollo de un nuevo ser, es alimentarnos saludablemente, comer bien. Todas preguntan, ¿y puedo tomar café? ¿y puedo comer chocolates? Es decir, sabemos que el café es irritante, sabemos que los chocolates es mucho, mucho azúcar, entonces tenemos que pensar que comer bien es comer carne, tomar leche, comer huevo, verdura a libre demanda y básicamente lo que es fruta, pero aquellas muy dulces también constituyen un factor de riesgo. Entonces, en las menores de 35 años e incluso en las mayores comer sano, ¿quién va a llevar el control de ese comer sano? El peso, todas las embarazadas idealmente subimos un kilo al mes y alrededor o al final del embarazo entre 9 y 12 kilos. Muchas hacen todo lo contrario y es más, nos sentimos felices de haber subido 20, 30 kilos cuando nos estamos arriesgando, estamos arriesgando nuestra vida, estamos arriesgando las condiciones de nuestro nuevo ser que está llevando o que estamos llevando dentro. Y la presión arterial, parámetro de oro en el embarazo, parámetro de oro porque constituye una de las primeras causas de mortalidad, moro y mortalidad materna perinatal, quiere decir que se muere la madre, se muere el bebé o se mueren los dos. Entonces, si no nos concientizamos de cómo nos alimentamos, si en cada control no tenemos un buen control de presión arterial, ya estamos en riesgo, partimos de ahí, si la mamá come bien y su presión está bien, probablemente el bebé vaya yendo bien. En las mayores de 35 años sucede un clic, ¿por qué sucede un clic? Porque el cuerpo sufre estas adaptaciones, pero muchas veces las adaptaciones van siendo un poco más agresivas, de pronto la presión arterial sufre un cambio real que lo tenemos que ir monitorizando más de cerca. Y lo que es el peso, lo propio, vamos monitorizando de más cerca algunos mínimos cambios. La ventaja de la mujer que se embaraza mayor de 35 años es su conciencia y el rol protagónico que adquiere en base a la lectura y en base básicamente al conocimiento de pareja. Lo que no pasa en las muy jovencitas, que también forman un grupo de riesgo, el no estar preparadas para el embarazo es un riesgo y nos permite o nos da la opción de ver complicaciones que en otras circunstancias no hubieran habido. ¿Cuáles serían estas, doctorita? Nos ha hablado de esos aspectos que deberíamos de cuidar y debemos tomar en cuenta, pero muchas veces no estamos preparados. Por ejemplo, teníamos una pregunta hace unos días, gracias a la sugerencia también de una de nuestras amigas, quien con 33 años tenía constantes sangrados ya en etapa de embarazo. Nos hablamos de un mes y medio aproximadamente, pues tal vez ella no sabía qué hacer, no sabía a dónde acudir, el temor tal vez de que llegue a pérdida esta etapa de embarazo, esta primera etapa, el temor de poder saber qué es lo que está pasando también muchas veces, o naturalizar, normalizar ciertos aspectos del embarazo sin buscar un especialista, por lo que escuchamos y las experiencias que pueden tener quienes están cerca de nosotros. Aquí vamos, pregunta de oro, perfecta. ¿Cómo podemos percibir estos pequeños cambios? La mujer, hemos hablado número uno, protagonista a la madre, ahora vamos protagonista al bebé. Una vez que el bebé se encuentra en cavidad uterina, básicamente si hacemos una ecografía de inicio, que es una ecografía valiosísima, entre las 6, 8, 10 semanas, porque nos permite precisar la edad de embarazo, que ese es un error de las jovencitas, nunca saben cuándo menstruaron, nunca saben qué pasó, que fue un error de cálculo, o simplemente no se lo calculó y el bebé está ahí. Entonces, una ecografía que nos va a dar el primer paso para tener una precisión y poder llevar mejor un embarazo, es una ecografía precoz, de inicio de embarazo, entre las 6, 8, 10, 12 semanas. El margen de error de esta ecografía es 3 o 4 días, y tenemos un acercamiento tan importante para definir cuándo deberían nacer. Hay mamás que lo hacen muy bien y que durante el embarazo comen tan bien que el bebé es un súper gordito cuando nace, pero no por eso va a salir antes. Y hay otras mamás que la pasan indispuesta, que básicamente no pueden tolerar muy bien el embarazo, y el bebé está súper pequeñito, y no por eso el bebé va a salir después. Entonces, partiremos por una ecografía de inicio, que tanto para las mamás jóvenes como para las mamás mayores es parámetro de oro. Número 2, una vez que ya tenemos identificado, el protagonista que es nuestro embrión tiene desarrollo, tiene crecimiento que se mide por semanas, y tiene básicamente a partir de las 12 semanas ubicada su placenta. Hay placentas, para hablarlo sencillo, si tomamos en cuenta la matriz, que se ubican al fondo, que es la ubicación ideal de la placenta. Hay otras placentas que se ubican en las paredes laterales, tanto anterior como posterior, y hay otras placentas que se ubican cerca del cuello de la matriz, en la parte baja. Estas placentas sí constituyen un riesgo, y pueden estarnos generando un sangrado al inicio del embarazo, que puede causar una amenaza de aborto. Para la amiga que preguntó, si está en el primer trimestre y tiene sangrados iniciales, estamos ante una amenaza de aborto, que probablemente va a ir mejorando al pasar del embarazo, cuando la placenta ya adquiera posición definitiva. No es que la placenta camina, como me dijo una paciente, es que la placenta, por el desplazamiento del útero, adquiere posición real. Y nosotros vamos a hablar de un riesgo real de placenta en función al tiempo del embarazo. Si estamos al inicio, cuidamos con un poco de reposo, hoy por hoy hay medicación para controlar estos sangrados, y básicamente la ecografía como herramienta de oro para ver estos pequeños desprendimientos que genera la placenta, y que nos obligan a hacer reposo, que nos obligan a cuidarnos, porque estamos llevando una vida. ¿Nunca va a ser normal el sangrado, doctorita, en etapa de gestación? Esto porque también hay casos, ¿no?, de algunas personas que nos comentaban que incluso se enteran del embarazo dos o tres meses después de que tal vez habría sido su última menstruación realmente, porque continúan sangrando. Amigas, nunca es normal un sangrado. Si bien hay sangrados de implantación, porque el bebé no siempre escoge el mejor lugar para acomodarse. El bebé es un ser vivo desde que se coloca en nuestro útero, desde que rueda por la trompa. Empezamos el programa con una imagen muy interesante. El óvulo, desde el momento que se libera, es capaz de atraer al espermatozoide, de generar calor, de generar hormonas, para reunirse con el espermatozoide. ¿Qué quiere? El óvulo elige. Y en su recorrido a través de la trompa, que tarda alrededor de seis días, es sostenido por la madre. Y en el periodo de implantación, que tarda entre el sexto, séptimo, octavo, noveno día, puede haber un sangrado, que muchos podrían llamarlo fisiológico, pero que nos está diciendo que tenemos que reforzar esa superficie de implantación. Cuando se hace un embarazo asistido, toda esta parte es medicada, porque sabemos la importancia del rol de las hormonas, de la progesterona. Pero todos los embarazos espontáneos que cursan con un sangrado deben de ser evaluados. Debemos ver que esté bien implantado nuestro bebé, y a medida que pasa el embarazo, controlar que estos sangrados, como se presentaron, desaparezcan. Un parámetro importante, haber tenido un examen ginecológico previo. Hemos visto muchas veces que el sangrado no es placenta, como habíamos hablado, protagonista mamá, protagonista bebé, placenta. El sangrado es de cuello uterino. Entonces, aquí viene un nuevo mensaje. Tenemos que tener un par, tenemos que tener nuestros estudios ginecológicos antes de embarazarnos. Lo que no pasa con los embarazos no planificados. Uno se embaraza, no sabe cuándo, no sabe cómo, pero no planificó, no tiene estudios al día, y probablemente pueda tener una lesión del cuello uterino, alguna pequeña herida, que eso esté sangrando, y no precisamente el área de implantación del bebé. Entonces, un buen examen ginecológico, cuando queremos embarazarnos, cuando estamos embarazadas, siempre va a ser la diferencia. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber sobre el acordonamiento. Nos dice, del bebé, ¿cuándo se envuelve el cordón en el cuello? ¿En qué etapa de la gestación pasa, y los riesgos, además de las causas? Por favor, gracias por sus consultas. A todas las amigas, y ojalá que nos sirva, el cordón umbilical, una vez que el bebé adquiere movimiento, puede colocarse alrededor del cuello, alrededor del bracito, alrededor de las piernitas. En realidad, mientras haya líquido amniótico, el cordón umbilical, no representa un factor de riesgo directo. Es muy excepcional, es muy eventual, que se anude el cordón, o que presente un nudo real, que pasa uno en dos mil casos. O sea, no es algo que lo vemos en el día a día, pero que les estamos avisando a las amigas, que cuando se hacen una ecografía de rutina, y les dicen que el cordón está en el cuellito, o está, no se asusten, es algo que forma parte, de la movilidad de su bebé, de la facilidad con la que tiene, mientras tiene líquido, de desplazarse, y obviamente, de poderse enroscar, o envolver con su cordón. No es un factor de riesgo directo, es visible a través de una ecografía, se puede monitorizar, y cuando ya estamos en trabajo de parto, se puede medir, si realmente constituye un factor de riesgo directo, en el sentido de que a medida que se va ajustando, va bajando la frecuencia cardíaca fetal, o no tiene ninguna repercusión directa, por lo tanto, el bebé puede nacer por parto normal, con el cordóncito enroscado, hemos tenido varios partos, con una, dos, tres circulares de cordón, no es indicación directa de cesárea, es algo que se puede evaluar, y se puede controlar. Nacimientos de niños prematuros, esa es otra consulta también frecuente, el por qué, por qué se genera esta situación, pues significa que el niño, la niña está en peligro, la mamá, qué es lo que implica, por qué ocurre, que un niño nazca de forma prematura. La prematurez comprende el 10% del total de nuestros nacimientos, lamentablemente está aumentando, y me apena decirlo, por las técnicas de reproducción asistida, que la mayor parte de las veces se las aplica de forma indiscriminada, sin conciencia, de dejar tres, cuatro embriones, arriesgando a la madre, y arriesgando obviamente a los productos, la causa número uno para prematurez, hoy en día, es el embarazo múltiple, a esto le sigue cuadros de infecciones, bebés que de por sí o de pronto, por condiciones per se de la madre, estamos hablando de un incremento de presión arterial, de que se rompa la bolsa, de que hayan condiciones inherentes al propio embarazo, tengan que salir antes de tiempo, un bebé prematuro siempre va a estar en desventaja, lo que se pretende, y para eso va el control prenatal, es evitar la prematurez, evitar riesgos, antes decíamos, nacían prematuros porque el cuello uterino es más corto, pero probablemente, hoy hay parámetros ecográficos, que nos permiten valorar longitud cervical, ver si es un verdadero factor de riesgo, y que la mamá va a tener este riesgo, y la podemos controlar, la podemos medicar, existe un medicamento de oro, que es la progesterona, que nos ayuda a mantener un tono uterino, un tono cervical, y obviamente nos ayuda, y hay varios estudios, que están basados en la evidencia, a llevar un mejor embarazo, siempre y cuando hayamos tenido antecedentes de prematurez, un cuello más corto, que nos signifique, o que nos diga que estamos ante un riesgo, entonces la prematurez, no es que sea evitable, se está esforzando, se está trabajando el día a día, cada uno de los médicos, médico paciente, para identificar a esas pacientes de riesgo, muy jóvenes, mayores, antecedentes de infecciones, antecedentes de prematurez, como parámetro de oro, y técnica asistida con el embarazo múltiple. Con relación a las infecciones de transmisión sexual, doctorita, por ejemplo, ¿se puede realizar un PAP, en una mujer, o a una mujer, que está en etapa de gestación? Sí, se realiza el PAP, lo que pasa es que al tomar la muestra, a veces estimulamos el cuello, podemos generar un pequeño sangrado, y en ese momento, se constituye un factor de riesgo, para la paciente, aconsejamos que idealmente, todos los exámenes, se hagan de forma previa, pero en nuestro medio, se llama oportunidad perdida, si viene la paciente, con embarazo inicial, y no le hemos hecho un PAP. Pues, ¿qué es lo que ocurre, si es que nos encontramos, con algún cuadro de infección? ¿Se puede tratar, en la etapa de gestación? ¿Qué va a pasar con el bebé? Se deben tratar las infecciones, todas las mamás, que nos están viendo, hay preguntas, que les agradezco, y te agradezco Karen, porque es la forma, de llegar a nuestra población, toda infección, sea de garganta, sea de otra estructura, del estómago, urinaria, y más que todo genital, debe ser tratada, de forma oportuna, debe ser tratada, en el momento del diagnóstico, hoy por hoy, hay medicamentos, que se usan en el embarazo, sin riesgo, hay una clasificación, para los medicamentos, A, B, C, D, X, y tenemos medicamentos, que podemos usar, con toda tranquilidad, y que no representan riesgo, para nuestro bebé, y todo lo contrario, significan una gran ayuda, van a evitar una amenaza de aborto, van a evitar un riesgo a futuro, y van a evitar, que se debiliten las membranas, y que en algún momento, podrían hacer, una rotura prematura, de membranas, entonces, toda infección, diagnosticada, detectada, que la sentimos, debemos de tratarla, de forma oportuna, Siguiente consulta, damos lectura, a continuación, buenos días, felicidades, por el programa, tengo siete meses de embarazo, pero inflamada la vesícula, quisiera saber, cuál es el tratamiento, el médico me dijo, que se puede realizar, una cirugía, por favor, nos dice, muchísimas gracias, por realizar su pregunta, realmente la vesícula, constituye un factor de riesgo, riesgo para la madre, riesgo para el bebé, si bien existen anestésicos, y existe anestesia, que se puede usar, solo si es un verdadero riesgo, que está poniendo en riesgo, a la madre, se opera, en la medida de lo posible, se hace tratamiento medicamentoso, se da un plan nutricional estricto, porque obviamente, se tienen que, nosotros hablamos de alimentos, coles, histoquinéticos, o aquellos que hacen, que la vesícula, adquiera mayor movilidad, o respuesta, entonces, restringe estos medicamentos, se hace un manejo conjunto, multidisciplinario, entre el cirujano, la nutrióloga, y obviamente, el ginecólogo, para que esta paciente, pueda llegar a términos, sin que sea operada, previamente de la vesícula, si es un cuadro agudo, pues, se impone, o impera la salud de la madre, siempre, si va a haber una balanza, siempre está primero la madre. Tenemos otra consulta, damos lectura a continuación, saliendo un poquito del tema, nos dice el uso de Harit, y Simaquín, nos dice, son efectivos para lograr un embarazo? Bueno, amigas, estamos aprovechando reproducción, y me encanta la pregunta, Simaquín es un inductor de la ovulación, es citrato de clomifeno, para todas aquellas que conocemos, vienen tabletas de 50 miligramos, y obviamente, si el problema es ovulación, cuando la paciente está bien estudiada, pues, va a ir muy bien, se supone que el 80% de las pacientes, respondemos al Simaquín, o a un inductor de ovulación, solo nos falta ovular, pero no somos la mayoría, hay un 5% que es completamente resistente, y que necesita otras medidas, ¿cómo sabemos si funciona o no el Simaquín? Viendo, tenemos que ver si el ovario genera folículos, y si obviamente cumple el objetivo, que es su ovulación, y Harit es progesterona, el nombre comercial de un medicamento, que usamos para mejorar condiciones de implantación, estamos dando para que, si hubiera la posibilidad de embarazo, el bebé tenga una superficie de implantación, más adecuada, también lo usamos ya en el embarazo, en etapa inicial, cuando tenemos estos sangrados, que de pronto nos sorprenden, pero que son manejables, y también lo usamos en prematurez, o sea, que es un medicamento que hoy por hoy lo tenemos, y que bien usado, nos da muy buenos resultados. ¿Debe de ser, tal vez, debemos decir, o si tener una receta para el uso de estos medicamentos? Todo, básicamente, necesita una evaluación médica, creo que mucha gente podría tomar y comprar el producto, como compramos un antigripal, pero, lo que hay que identificar, es el factor que está generando un sangrado, el factor que está generando un riesgo, o el factor de infertilidad. Si detectamos que hay insuficiencia de cuerpo lúteo, que falta progesterona, adelante con la progesterona. Si vemos que la placenta está desprendida, o vemos que la superficie de implantación no es adecuada, adelante con la progesterona. Pero, como en todo, si está valorada de forma adecuada, el resultado siempre será a favor del paciente. Pues, no queremos olvidarnos de algunas otras complicaciones. Doctorita, ¿cuáles serían estas? Para que nuestras amigas en sus hogares, tomen en cuenta esos detalles, y por supuesto, a partir de ello, tengan también el diagnóstico necesario, no dejemos que pase el tiempo, y ocurran ciertas situaciones, que pueden llegar a ser mucho más complicadas, más adelante. Amigas, todo lo que es básico, siempre es factor de alerta, que estemos orinando bien. Sabemos que es normal que orinemos cada cinco minutos, pero hay color en la orina, hay olor en la orina, tenemos que volvernos un poco más despicaces, detectar qué puede estar yendo diferente, a cómo regularmente iba. Es un factor de riesgo, cruzar con una infección urinaria, y en nuestro medio es frecuente. Yo creo que, y siempre a manera de realidad, lo digo, somos razas de bronce, aguantamos mucho, toleramos mucho, estamos orinando de agotita, y no vamos al médico. O sea, necesitamos como parámetro, uno, controlar lo básico, no necesitamos alta ciencia, necesitamos conocernos. Si estamos orinando mal, más oscuro, con olor, debemos evaluarnos. Si tenemos secreción genital, por favor, tenemos que ser evaluados. Pensaremos que es una infección del lado positivo, pero ¿qué hay si es de la bolsa, si se está rompiendo la bolsa, si estamos perdiendo líquido amniótico? Es un parámetro de oro. El riesgo del embarazo, complicaciones durante el embarazo, oligodramnios, polidramnios. ¿Qué quiere decir esto? Muy poco líquido, mucho líquido que rodea al bebé. Entonces, si nosotros estamos sintiendo que nos amanecemos húmedas, que todos los días estamos con una secreción fuera de lo habitual, debemos de ser evaluadas. Es un parámetro de oro. Que entremos al baño, que estemos con hábito intestinal regular, no puede haber constipación o estreñimiento de 3, 5 días, por Dios, y es frecuente, la gente está acostumbrada cuando va a la consulta, cada cuánto tiempo entramos al baño, cada 3 días, cada 5 días, y estamos alterando todo el mecanismo de función gastrointestinal normal. Estamos con falta de líquidos, estamos con falta de verduras, obviamente a partir de esto vamos a ir desencadenando otro. Y otro parámetro de oro para las mamás, ver su pancita, cómo crece. Todas nos comparamos, vemos la pancita de la amiga, vemos la nuestra, vemos la que le sigue, y decimos no, la mía está muy chica, o la mía está muy grande. El parámetro de control va a ser la evaluación del médico, que nuestro bebé esté creciendo según nuestro tiempo de embarazo. Y ese es un parámetro que lo estoy repitiendo, que quiero que quede claro. No es lo mismo que diga me embaracé el 10 de enero, que no sé cuándo me embaracé, que creo me embaracé el 20 de enero, porque el margen de error, si bien uno dice son 1 o 2 semanas, son trascendentales para el parto o para la cesárea. Es un parámetro de oro poder definir de cuánto tiempo real está nuestro embarazo y ver si nuestro bebé está creciendo acorde a este tiempo, si es pequeño para la edad gestacional, o si es muy grande para la edad gestacional. Y ahí vendrán las ideas de la diabetes, vendrán la idea de polidramios. O sea, todo, si ustedes y nosotras nos damos cuenta, parte de nuestra observación del día a día, de vernos al espejo, de palparnos nuestra varillita, de entrar al baño, de controlar nuestra alimentación. Y por qué no decirlo, de darnos cuenta cada día, cada cambio que experimentamos. Si nos pigmentamos, ¿por qué nos pigmentamos? ¿Será la alimentación? ¿Será el mismo embarazo que está afectando a nuestra pigmentación? Cada uno de estos detalles es un parámetro de oro para adelantarnos a un riesgo o a una complicación. Doctorita, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto tenerla con nosotros. ¿Dónde, cómo podemos encontrarla? Gracias, Karen, gracias a la gente, gracias a todos aquellos que hacen sus preguntas, que nos ayudan a llegar un poquito más a nuestra población. Estoy en la zona sur, en San Miguel, en el 277-55-24, todos los días, 277-55-24, como lo vengo diciendo, no es necesariamente mi persona, son todos los médicos, y parte todo con la confianza. La pregunta, no molesta, el temor, no molesta, lo que molesta es el descuido, el olvido, el sentir que todo es igual, lo que nos parecemos a la vecina, somos diferentes, nos trataremos de forma diferente.